¡Está presente! ¡Qué ve! ¡Se has presente! ¡Duplica está presente! ¡Combra que la habitación! ¡Es loco que tenemos hambre! ¡Está presente! ¡Qué ve! ¡El Coy está presente! ¡ you see! ¡Combra que el Coy está presente! ¡Bilco que el Coy está presente! ¡Vilco que el Coy está presente! ¡Bocas siete, venga a sitter, compañeros de boca chistes! ¡¿Qué ve? ¡E IRios! ¡Istos están presentes!